Yo creo que todo aquello que sea parte de mi rutina lo estoy echando de menos, como es pues mi familia, mis amigas, mi equipo y mis amigas de la universidad. Pues la verdad que por temas de la universidad tengo bastante que leer y que hacer, lo cual pues no estoy viendo ni muchas películas ni muchas series, la única que he visto ha sido Toy Boy. Pues como os acabo de decir, solo no he visto la serie Toy Boy y no creo que me estén identificada con ninguno de los personajes, entonces pues bueno, os invito a verla. Pues yo creo que aparte de esta situación de tener que quedarnos en casa, sería pues mi debut con la selección el año pasado. Nunca llegué a pensar con 14 años que pues con mis 18 años conseguiría debutar con las mejores, y menos siendo mi primer año en el final. Pues la verdad que soy una chica bastante pijamera, porque siempre que llego a casa de cualquier lugar pues me pongo el pijama, aunque sea para media hora, pero es verdad que en mi día a día pues por el deporte que practico y por la carrera que estoy estudiando, que me requiere llevar mucho chándal, entonces pues la verdad que hago mucho uso de las dos. Pero bueno, pues ustedes a elegir yo creo que en la calle con la pijama. Pues yo creo que aunque en la pista parezca una chica muy seria, me considero una chica muy respeña. Y luego también pues toco un instrumento que se llama la triquitisha. Es un instrumento vasco que es muy parecido al acordeón, pero no es el mismo. Y bueno, pues el otro día hice un directo del Instagram pues para compartir lo que estaba tocando, y la gente se sorprendió mucho, entonces pues yo creo que es uno de mis grandes secretos. Pues yo creo que mi aspecto débil ahora mismo estaría un poco en el aspecto ofensivo, entonces yo creo que en ese aspecto me gusta mucho la joven a Polman. Pues mi resorcio favorita yo creo que es el Instagram, porque la verdad que es donde más activa estoy, pero Twitter también me gusta mucho, aunque no sé mucho de twitear, porque no sé, no suelo estar muy inspirada la verdad. Pero bueno, algo me gustó mucho las dos, pero bueno es verdad que estoy más activa en Instagram. Pues a ver, no es el disfraz más ridículo, pero bueno, sí que llevo una anécdota con ella un poco graciosa. La día pasada las del equipo decidimos disordarnos de Chonis e hicimos a Legazpi a un pueblo de República. Y bueno, estábamos teniendo una sidrería y la gente que estaba en ella pensaba que no estábamos disfrazadas, sino que éramos Chonis de por sí, entonces fue como, sí que íbamos un poco disfraz, un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue muy graciosa la situación. En el extremo izquierdo pondría a Jenny, en el lateral izquierdo, aunque todavía no está el tiempo originada a Yvette, porque me parece que es una juera muy completa. En el central pondría a Silvia, en el lateral derecho a Saina, en el extremo derecho a Maitane, y en la portería a Siena Marro, y en el pivote a Cava. ¡Gracias! ¡Gracias!